Estás viendo Multimedia Michoacán Sí, hemos estado ya en varias ocasiones acompañando al presidente municipal. La indicación de nuestro gobernador, el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, ha sido mantener una estrecha vinculación, dar el acompañamiento, asesoría técnica, capacitación, para que de manera coordinada, pues, logremos la transformación que Michoacán requiere. Ya empiezan a percibirse cambios profundos y estoy convencido que lo vamos a lograr. Aquí hay un buen presidente municipal, tenemos también un gobernador honesto que está impulsando obras y acciones que antes no se tenían.